¡Entusiasmo! ¿Cómo estás Jorge? Para mí es un placer estar una vez más. Estoy recordando que aquí hicimos los primeros programas de televisión. Tú eras un muchachito en esa época. Éramos unos muchachitos. Claro, comenzamos muy temprano. Los primeros programas de televisión que hicimos para Colombia lo hicimos contigo. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la trayectoria de la Orquesta Los Melódicos. Usted la fundó el 15 de julio de 1958. Efectivamente, así comenzó la orquesta, hace 35 años. ¿Y cómo surgió la idea? Bueno, a mí de muchacho siempre me había gustado lo que era la música y en los colegios tenía los grupos musicales. Hasta que hubo una oportunidad en el año 58 que la Villo había desaparecido momentáneamente. Fueron por tres años. Y vi que había la posibilidad de fundar una orquesta de ese corte comercial al inicio. Yo quería que mi orquesta fuera como Villo. No existía Villo en ese momento. Y posteriormente, por supuesto, los arreglistas le fueron creando su propio estilo. Y de esa época aquí han pasado ya muchos años. Bueno, Renato, usted ha sido un gran promotor también de la música colombiana. Varios de los éxitos, de los primeros éxitos de los melódicos, fueron canciones de compositores colombianos, ¿verdad? Sí, desde el año 64, que fue la primera vez que yo viajé a Colombia, a Valle de Upar, me acuerdo. Empecé a incluir música colombiana y llegó un momento en que teníamos un 60% de música colombiana en el repertorio. Ya después, con los viajes a otros países, ese porcentaje fue variando. Pero al principio había un 60%. ¿Y cuál fue el primer éxito de los melódicos? El primero fue Por qué será mi novia en Ayhuatá, Misia Juanica, Mensajes a Juan Vicente. Números que, por cierto, hizo Villo especialmente arreglos y composiciones de él para la orquesta. ¿Cuántos discos han grabado ya? 91. 91. 91 longplay. Nosotros hicimos uno con el show de las estrellas con los melódicos. Yo lo tengo, es el onplay, efectivamente. Bueno, vamos a disfrutar entonces esta tarde aquí en nuestro programa con la presencia de la orquesta Los Melódicos y lo más reciente de sus grabaciones. Sal y menta. Tú me dejaste en los labios un sabor a traición. Como novela en la radio, terminó la pasión. Tu diste luz a mis sueños, mas tu luz se apagó. Tu amor por mí fue pequeño que otro me lo quitó. Sal y menta fue tu amor y mi amor. De pimienta no se te deja el sabor. Sal y menta fue tu amor y mi amor. De tormenta el infierno es mejor. Tú nunca me diste gusto, maluco. Si yo quería de fresa, tú pedías limón. Solo el sabor no interesa, esa es otra cuestión. Y si te vienes de canto, tú querías cenar. Te complacía yo tanto que tu voz te acaba. Sal y menta fue tu amor y mi amor. De pimienta no se te deja el sabor. Sal y menta fue tu amor y mi amor. De tormenta el infierno es mejor. Uy, se viene. Sal y menta. Sal y menta. ¿Qué? Dime si me estrellas tan dulce, dulce como fui yo. Ella es de miel en los labios y perdura en su voz. Y dime si ella es tan buena como yo en el amor. Puedo decirte sin tener todo, ella es mejor. Sal y menta fue tu amor y mi amor. Que de pimienta no se te deja el sabor. Sal y menta fue tu amor y mi amor. Que de tormenta el infierno es mejor. Sal y menta fue tu amor. 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 Sal y menta fue tu amor.